¿Cómo está? ¡Qué gusto verlo! ¿Cómo anda usted? Ya hace mucho que no lo veíamos ¿Por qué no? Bueno, no nos tocaba verlo Ah, es que andamos de gira ¿Qué hay de trabajo? Cuéntenos ¿Qué hay de trabajo? Cuéntenos ¿De trabajo? Pues ahorita venimos con la de Sudamérica Vamos a presentarnos desde Perú Vamos a estar en Bolivia, vamos a estar en Argentina Y nos vamos a comentar de lo que pasó supuestamente con Raymix ¿Raymix de qué? De un tema que al parecer no habían querido grabar No sé, ya lo platicamos de eso, ya no tiene nada que ver ¿Qué opinan de lo que dijo Noelia, señor? De que lo que eran sus presentaciones en Tijuana Pues cada quien anda con su música, con su gente que traemos Y no tenemos nada que comentar Yo ya directamente colgó a Los Ángeles Azules De bocotear de mover su equipo de sonido Que no, 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 no Cada grupo lleva su equipo Nosotros, Ángeles Azules, lleva su equipo Noelia, lleva su equipo Y Elidia, lleva su equipo Cada uno lleva sus ingenieros y técnicos y todo ¿Ella no llevo nada? No sé, no sé Pero, ¿qué es lo que dijo? Yo llego, yo llego, esto Ya no sé lo demás Ya no es problema mío El empresario pone el equipo Y vuelvo a lo mismo Cada uno pone su gente Pero ella dice que alguien de la producción le comentó Que directamente fordén de ustedes ¿De qué? De boicotearle su presentación Pues no, porque cada que lleva su equipo vuelvo a lo mismo Yo no sé por qué lo dijo Yo, mi respeto es para ella Y pues es buena artista Pero los demás no sé Los han querido meter en polémica Será por el éxito, será envidia La verdad, la verdad no sé ¿Qué mensaje le mandaría a Noelia, señor? Porque ustedes se han mantenido muy atentos Siempre con la prensa Por eso, pero... Siempre, este... Nunca han tenido escándalos con ningún compañero artista Todos somos amigos músicos Y nosotros lo que no queremos es perjudicar a nadie, ¿no? Siempre nosotros tenemos 45 años trabajando Nos gusta trabajar Y cada grupo ya va a su... Como lo vuelvo a retirar La recta Con Raínez también Ya está todo bien, señor Sí, son amigos, todos Los Ángeles de Azul están abiertos para toda la gente ¿Volver quizás a tenerla? Mi respeto es para ella, es buena artista Y esto ¿Volver a la platicar con Raínez? ¿Con su voz es predictor de Noelia? Muy poquito, pero sí, 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 lo conocemos Nada más te digo Nosotros lo que queremos es que todos estemos en paz Y nada más ¿Tener un acercamiento con Raínez? Porque él ha insistido en que aunque ya pasó tiempo Hemos trabajado con él No hay problema con nosotros Nosotros tenemos una oficina Quiero que entiendan eso Nosotros nada más nos mandamos solos Tenemos una oficina y esto Señora, invitarme a ella a una colaboración con ustedes No estaría nada mal Mira, no te lo podría decir Es que tengo una oficina y vuelvo a lo mismo de ella Yo no dependo nada más de mí Bueno, pero usted sí quisiera O sea, independientemente de la oficina Mira, está abierto todo para nosotros Porque ya sabes que Los Ángeles Azules Estamos haciendo Exactamente Muchas gracias Muchas gracias, doctor Gracias por ver el video Gracias por ver el video